Tragonautas, bienvenidos al paraíso de la carne, donde podrás encontrar especímenes tan deliciosos como este tomahawk de más de 2 kilos de peso, o este churrasco, un delicioso, jugoso y apetitoso trozo de carne, y qué decir de la rachera, o la picaña, qué te parece un filete miñón, y todo de primera calidad. Tragonautas, hay que darnos un gusto, porque hoy llegaremos a Puerto Montt, y esto es donde comer. Homónima de la ciudad chilena, Puerto Montt es un sitio muy agradable, que ofrece una variedad de platillos que te dejarán un buen sabor de poca. Ya hablamos de lo principal, su parrilla, que es de las pocas en Durango, que ofrece cortes americanos calidad prime, ¡deléitate! También hay otras opciones que despiertan el interés y el apetito. A la entrada, una deliciosa crema de almejas, o un portobelo natural, que va al gratín con la mezcla de 4 quesos y la pulpa del mismo hongo, se corona con camarones. O una proboleta punta carreta. Este pulpo a las brasas será de los favoritos, con esos intensos sabores que le brindan el ajo y la paprika, que se sirven sobre una cama de papas fritas blanditas. Este es un salmón a la parrilla con vegetales salteados. Estos ravioles van rellenos de espinacas, y se complementan perfectamente con la salsa napolitana y queso parmesano rallado. Volviendo a la carne, aquí tenemos un churrasco, el top sirloin, hecho a las brasas, acompañado con papas aratoga, y el filete bañado en una salsa especial de champiñones, que también se sirve con papas. Las crepas Lucet son todo un espectáculo que te preparan en mesa. Son crepas flameadas en un caramelo aromatizado con especias, y un toque de cítrico de naranja y limón, servidos con una bola de helado de vainilla. Sin duda, es un cierre espectacular. Puerto Montt, está en Heroico Colegio Militar número 202. Y si este lugar te gustó, por favor apoya este video. Eso, nos ayudará a conocer la Comita de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo Comer, nos vemos hasta la próxima.